¡Ay, go, culé! Isaac Asimov, un libro de Isaac Asimov. En concreto, Trilogía de la Fundación. Este es un recopilatorio de la Fundación, Fundación Imperio y Segunda Fundación. El libro mola, la textura. Está curioso. La parte esta, que está así como en gris o plateado, tiene otra textura distinta a esta. La verdad es que mola. Fijaros aquí, ¿eh? Todo futurista. Las letras están como en relieve y la verdad es que está curioso. A mí lo que me hace gracia esto, bueno, es un bestseller. Yo aquí, Goku no lee cualquier tontería. Me hace gracia esto. Libro de bolsillo, vamos. Yo creo que ni a un rapero le entran esto en los pantalones, pero bueno. A ver, os voy a leer lo de aquí atrás, que os da una idea así muy clara de qué trata esta trilogía y demás. Y luego pues comentamos un poco y... La verdad es que me gustó bastante. Bueno, pues, el hombre se ha dispersado por toda la galaxia. La capital del imperio es Trantor, nido de intrigas y corrupción. Gracias a su ciencia, fundada en el estudio matemático de los hechos históricos y el comportamiento de las masas, el psicohistoriador Harry Sheldon prevé la caída del imperio y el retorno a la barbarie durante varios milenios. Afin de reducir este periodo de barbarie a mil años, Sheldon decide crear una fundación en un extremo de la galaxia. El poderío de la fundación alcanza límites insospechados. Su dominio se sostiene en la energía, la religión y el comercio. Sin embargo, la aparición del mulo, un personaje que ya, pues cuando lo leeréis, leáis el libro, ya veréis de qué va, un individuo dotado de unos poderes paranormales desafía todas las previsiones. Ahí es donde empieza ahí el jaleo y, ostras, que no va a ser todo tan fácil como tenían pensado. Conquistando planetas tras planeta, le gana terreno a la fundación de manera vertiginosa. La salvación de la galaxia queda en manos de una segunda fundación totalmente secreta y cuyo emplazamiento es desconocido incluso para los dirigentes de la primera. Va esto aquí, parece un poco rollo Guerra de las Galaxias, ¿eh? La trilogía de la fundación está considerada la mejor serie de ciencia ficción universal. Como tal, fue galardonada en 1966 con un premio Hugo. Y ahora, de bolsillo, debe ser esto la editorial. Igual no es que sea de bolsillo, es que es la editorial. Me gusta leer de bolsillo. Se llama .com, la página de esta... No sé si es la editorial o la empresa... Bueno, yo os lo dejo ahí dicho. Y me he quedado ya medias. Y ahora, de bolsillo, la presentas reunida en un único volumen. Esto es lo que os digo. En teoría eran varios libros y demás. Y esto viene todo junto en una única revista. ¿Vale? Pues... Nada más que apoderar. Como veis, aunque sea un tocho un poco grande, la letrilla es muy fácil de leer y demás. Y bueno, ¿qué decir? Bueno, aquí una anécdota. Mira, como veis, esto va hablando de que hacen unos estudios con una ciencia de que... Digamos que lo que hace es, con fundamentos matemáticos, combina... A ver cómo lo digo. A ver. Centrémonos, perdón, por el momento de pensar. Pues crea una ciencia este hombre. Y es que con un estudio matemático de los hechos históricos y los comportamientos de las personas, de grandes grupos de personas, no vale que en tu barrio lo que pase. No, no. Esto es en plan, pues, cómo se mueve la sociedad en Europa, en Estados Unidos, en tal... Y eso le lleva a saber cómo va a ir el futuro. Hace unos pronósticos del futuro. Y él, pues, como hemos leído aquí antes, lo que va a intentar es que este periodo de barbarie... Esto es como si alguien dice, oh, una crisis que va a durar 20 años. Pues yo con esta ciencia voy a intentar que dure sólo 5 años. Pues es un poco en lo que se fundamenta esto. Luego, lo que os decía de lo que me pasó a mí leyéndolo. Esto, pues eso, claro, empiezas en una fecha y esto va, pues, para intentar que un gran periodo de barbarie dure mil millones de años, pues dure 5 mil años. O así, algo que sea mucho menos. Pues, claro, el libro va dando bastantes saltos. Esto no os preocupéis que no es mucho spoiler, porque es nada más comenzar la lectura. Y yo, juegues, me empezó a gustar mucho el libro, muy interesante, hay un personaje que me gustaba mucho y de golpe, ¡pum! Oh, se ha muerto todo el mundo, evidentemente, han pasado 500, 300 años y ya, de los que estabas leyendo, no queda casi ni el recuerdo. Y la verdad es que yo por lo menos me quedé, pero ¿qué mierda es esta? Con lo bien que me caía este tipo. Bueno, luego se le sigue mencionando y tal, pero como que luego no aparece más... Claro, ya se ha muerto, no hace nada más. Y bueno, ¿qué más decir? Pues que está bastante entretenido, es así en plan futurista y tal. Y luego, yo qué sé, pues deciros un poco, este tío ha escrito novelas así de ciencia ficción, hablando de cómo será el futuro y demás, un montón de libros. Por ejemplo, en la arena estelar, las corrientes del espacio, la bóveda de acero, el fin de la eternidad, el sol desnudo... Luego hay otros recopilatorios, que hay varios libros de estos, porque este también empieza a hablar de los robots del amanecer, robots de imperio y demás. Y hay una trilogía... no, trilogía no, es un recopilatorio, pero no sé qué libros son. Se llama Yo Robot, que si os suena por la película, la verdad es que no sé si es lo mismo, pero vamos, el título sí que lo es. Y bueno, yo creo que nada más que decir, pues esta es la lecturilla de esta semana, un libro muy recomendable, aunque sea así de gordo. Ya sabéis que a mí estos libros me asustan, que yo soy más bien de estos otros. Aquí por aquí, un spoiler del canal, por ejemplo, aquí, mirad, Ambrose Bierce, relatos cortos, aquí en esto, igual, bueno, lo vamos a ver de fijo. Si lo encuentro... Mira, aquí vienen, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis historias cortas, ¿vale? ¿Lo veis? Pues estos son los que más me llaman la atención. Creo que ya sí que hice un vídeo de alguno de estos escritores, porque eran relatos cortos de terror y demás. Y pues nada, según me los vaya leyendo, pues ya los iré poniendo y subiendo al canal. Hoy tocaba Isaac Asimov, yo este es el libro que tengo, si alguno me recomendáis otro, o me decís cuáles habéis leído y demás, pues bueno, si alguno me interesa y tal, pues a comprárselo y a leerlo. ¡Ale, señores! Disfruten el fin de semana. ¡Hasta luego!